Bienvenidos a Lovecraft Country, el podcast de la nueva serie original de HBO. Mi nombre es Fiorella Sargenti. Mi nombre es Sebastián De Caro y hoy vamos a analizar todo lo que pasó en el primer capítulo de esta nueva serie. Esta nueva serie que ya venía con un altísimo hype, como se dice ahora, como dicen los jóvenes, porque tiene un montón de nombres, no solo un libro detrás muy interesante, yo me tenté y lo estoy leyendo, voy a admitir eso ahora ya acá, pero además porque tiene no solo la marca de HBO, sino nombres muy potentes detrás. Sí, detrás de la serie está, en primer lugar, yo creo que Jordan Peele es el nombre, el primero que hay que decir, porque la impronta de Jordan Peele es gigante en este proyecto y tenemos al autor del libro también, Matt Roof, vos mencionabas el libro, algo muy particular es que él lo picheó como serie antes de que fuera un libro, eso después vamos a estar contándolo, y J.J. Abrams, el maestro que ha revolucionado el espectáculo en los últimos años. Jordan Peele que tiene para mí una de las carreras más espectaculares y más interesantes de los últimos años, porque es de esos que salió de la comedia y además de una comedia que en general siempre está como vista como con ojos medio de bueno, esto es algo menor, ¿no? Como de comedia de sketch, de imitaciones y demás, y de golpe, bueno, sorprendió a todo el mundo con Usher, Oscar, las puertas abiertas del mundo, de ahí a nosotros, y este manejo tan particular y necesario para la época, y ni hablar como resultó dándose todo ahora, este año, de agarrar el terror y no solo hacer algo que es como muy tradicional, que es esto obviamente de mezclar el monstruo real, que esto lo vamos a superablar en esta serie, con temas y dramas sociales, actuales y demás, sino también como devolviéndoselo a la cultura negra, a la cultura afroamericana, ¿no? Como que siempre hay un tema ahí de un género que, bueno, esta serie habla básicamente de eso, como que los blancos siempre lo manejaron de manera bastante segregacionista. Bueno, hay yo creo una secuencia clave, ahora cuando empecemos a repasar el episodio, que es la de la fiesta en la calle. Cuando hablemos de esa secuencia, hay un poco ahí un comentario que tiene que ver con esto del origen de las culturas y las tradiciones, y ver hasta qué punto se construye identidad, identidad política y social a través de eso. Por eso es tan interesante, y la relectura que hay también, el relevo que hay de la obra de Lovecraft, me parece que pasa por el mismo lugar. Entonces Jordan Peele era la persona indicada, porque Jordan Peele está haciendo como una, me hace acordar mucho a lo que pasó con Living Color en la música, Jordan Peele está devolviendo a ciertos lugares de origen y cuestionando ciertas tradiciones como se han manejado en el mundo del espectáculo y de entretenimiento con sus películas y ahora a través de este vehículo que es Lovecraft Country, ¿no? Y como showrunner tenemos a Misha Green, que ella tiene un currículum que también tiene mucho que ver con la temática, viene de hacer una serie underground que habla sobre un ferrocarril que transportaba esclavos en los Estados Unidos para que pudieran escapar hacia la libertad, y además es una mujer, es afroamericana y tiene 35 años, o sea, es joven, es como una cabeza fresca y con una voz distinta que todavía hoy no se encuentra tan fácilmente en la tele mainstream. Fue la escritora de los primeros tres episodios, tengo entendido, después obviamente está haciendo de showrunner, comandando el cuarto de los guionistas, pero los primeros tres los escribió ella. Y el libro, como decías vos, de 2016, que esto se va a ver en la serie también, y me parece que está bueno que lo aclaremos ahora, porque quizás si uno simplemente había visto algún trailer o algo, no terminamos de saber, que es que el libro junta diferentes historias y la serie va a hacer eso, de alguna manera va a funcionar como una especie de, que es algo bastante particular, porque en esta época de la tele del prestigio, Peak TV, Golden Age y demás, las series prestigiosísimas que ganan muchos premios y demás, no suelen usar tanto el formato de una historia o un monstruo por episodio, y si bien acá en Lovecraft Country vamos a encontrar, obvio, un arco que va a atravesar todos los capítulos, vamos a ver que sobre todo, según anunciaron esto ya, más o menos por el tercero, vamos a empezar a ver ya diferentes historias por episodio, como si fueran diferentes cuentos de terror, como de Lovecraft. Bueno, es que la idea es como el formato de relato enmarcado, o sea, tenemos una mitología general, que es la que marca todo el quest, toda la búsqueda de este road trip, y después como justamente es un libro y una serie, en este caso, que está dividida en diferentes ciudades, por donde van pasando los personajes o diferentes puntos de interés, bueno, eso lleva a cada evento en particular, centralmente en un episodio. Sí, y también me parece que, bueno, ni hablar que acá, en el resto del mundo, está buenísimo tener historias como esta, porque nos acercan de una manera distinta a una historia que obviamente no es propia porque no somos estadounidenses, no manejamos su historia por algún libro y mayor o menor interés que uno puede tener, y se puso a googlear, o quizás gracias a películas, biográficas, basadas en hechos reales y demás, pero creo que además series como esta, o como Watchmen el año pasado, nos acercan a quienes consumimos mucho ciencia ficción, fantasía y demás, a temas muy centrales de la historia de los Estados Unidos, de otra manera. Acá ya, antes de meternos de lleno con el episodio, me parece que está bueno también hablar de conceptos y cosas que yo por lo menos desconocía, porque cuando empezó a hablarse de que se iba a hacer este proyecto, aparecía mucho mencionado la América de Jim Crow, y yo decía, ¿qué será la América de Jim Crow? No tenía ni idea, y resulta que así se llamaba a las leyes de Jim Crow a las que manejaban para institucionalizar la segregación racial en instalaciones públicas, en lugares públicos, bajo el lema muy mentiroso de separados pero iguales, y separaban no solo a afroestadounidenses, sino también a otros grupos étnicos que no eran blancos, y obviamente esto lo que hacía era sistematizar las diferencias, porque todo lo que estaba hecho para blancos era mejor que lo que estaba hecho para las minorías, estoy hablando de hoteles, restaurantes y demás, y esto sobre todo era mucho más fuerte en lo que habían sido los estados confederados, y se le decía leyes a Jim Crow porque era un personaje de Bodeville, de blackface, o sea, era una persona blanca con la cara pintada, y a partir de ahí quedó como una expresión peyorativa para referirse a toda una comunidad, y estas reglas, estas leyes, fueron así hasta que aparecieron las leyes de derechos civiles en 1964, es tremendo, o sea, 10 años después de cuando la serie está ambientada, que es 1954. Nosotros estamos en la posguerra, de hecho el personaje central Atticus es un excombatiente, en el primer sueño, mira, hay dos detalles respecto a lo que mencionas, porque la serie arranca a todo trapo en ese sentido, hay una especie de sueño, presentación del personaje, una especie de, funciona a dos niveles, y eso me pareció muy interesante, funciona primero como una presentación de quién es, qué obsesiones tiene, de quién estamos hablando, y por otro lado setea muy bien el tono, es como que concentra en ese primer sueño, en esa primera secuencia, todo, digamos, por dónde va a ir el episodio, por dónde va a ir la serie en general, aparecen criaturas evidentemente lovecraftianas, aparecen estos dioses tipo Cthulhu, aparece también un jugador de los Dodgers, Jackie Robinson, con el número 42, un número famoso justamente por ser el primero afroamericano en entrar a las ligas mayores, un tipo que después terminó siendo muy importante en las luchas sociales de los afroamericanos, trabajando con Martin Luther King, tuvo una función social muy grande, entonces me parece que estos dos datos, el sueño, la guerra, el jugador, y dónde lo encontramos soñando a nuestro protagonista, en la parte trasera de un micro, que justamente al lado de una señora, también afroamericana, y un cartel que indica que la gente color people tiene que ir en la parte trasera del micro, así que me parece que ya en los primeros minutos, ni siquiera llegando a los cinco minutos, todo lo que estabas mencionando queda muy claro, ¿no? Sí, y también aparece súper al comienzo ya esta guía que manejan, quienes hayan visto la película Green Book, ganadora del Oscar, entenderán que está inspirado en eso, que es como era una guía, un librito, que en la serie es el Safe Negro Travel Guide, y que marca lugares seguros para ir en, sobre todo, estados en los que es más complicado, y ahí aparece también este concepto de sundown towns, que eran pueblos, eran donde solo había población blanca, entonces quien no fuera blanco tenía que irse del territorio de esa municipalidad, de ese pueblo, antes de que cayera el sol, y eso es lo que vemos un poco después, todo esto tiene que ver con... Vamos, en la mejor secuencia, disculpame, en la mejor secuencia del capítulo, mi favorita por lo menos, que justamente es donde el juego de palabras con sundown, y esto que mencionaba se hace carne, vemos una secuencia magistral, que es la de la patrulla persiguiendo a los protagonistas, mientras cae el sol, una especie de carrera contra el tiempo. Exactamente, y no por nada se llama así, el primer episodio de esta temporada de Lovecraft Country, se llama sundown, porque es, creo que, el momento más fuerte, como decías vos, Seba, del capítulo, y tenemos ya presentados súper bien a los personajes que vamos a estar acompañando, y a este héroe, que ya desde ese primer sueño, entendemos cuál es su universo, cuál es la realidad en la que se mueve, y ese otro universo de consumos, y ese como collage interno que tiene, que también le genera mucha... le genera a él, se nota ya en este primer capítulo, siente una contradicción, y esto lo habla ya al principio con la primera mujer que le dice, para vos estás leyendo, y eso también es muy interesante para charlar. Él está leyendo John Carter of Mar, La Princesa de Marte está leyendo en realidad, la película sobre, la película, el libro sobre el personaje de Edgar Wright Burroughs, John Carter, personaje que inspiró, bueno, muchísimos personajes pulp, para quien nunca lo haya leído, básicamente es un soldado confederado, que es abducido, y llevado justamente a Marte, porque se llama La Princesa de Marte el libro, y ahí, al ir a un planeta mucho más pequeño que el nuestro, tiene todos los poderes que puede tener una persona, o sea, tiene súper fuerza, es como una especie de héroe que puede reventar a trompadas, una estructura, piedra, o hacer lo que sea, justamente por estar acostumbrado a una atmósfera muchísimo más densa, como la de la tierra, y le dice, le dice a esta mujer que está en el micro, cómo estás leyendo esto, un confederado, y yo creo que la clave de que lea ese libro, a Tikus, es un poco la idea de la reutilización del héroe, de agarrar a alguien, ponerlo en otro lugar, y que puesto en otra circunstancia, alguien se puede convertir en otra persona. Sí, además creo que explica súper claramente, en pocos minutos, la importancia de la representación y de la identificación en la cultura pop, porque si no, siempre deja relegado a una parte enorme de espectadores, lectores, oyentes, porque él habla como del esfuerzo que hace, de, bueno, hay que dejar de lado eso, y dice, dicen, las historias son como la gente, amarlas no las hace perfectas, vos tratás de aferrarte a sus virtudes, y ver más allá de sus fallas, pero bueno, esas fallas, lo que hablan ellos es, siguen estando ahí, y dice, a veces me decepcionan, a veces me clavan como un puñal en el corazón, y esta es una idea recurrente, que aparece con Atticus en este, Atticus Black, el protagonista, con Atticus en este capítulo, que es esto de, él tiene como esa, esa devoción por la fantasía, y ese tipo de aventuras, pero, sabe que en esa realidad, no están escritas para él, no, no, no hay nadie que se parezca a él, ni siquiera, y bueno, y ahí creo que también es como, un gran trasfondo de toda esta historia, y del libro, ni siquiera en un mundo de fantasía, los autores de esas épocas, se podían imaginar una realidad, una sociedad integrada, o sea, tenían que llevarlo a metáforas, los que quizás eran un poco más progresistas, a metáforas con un marciano, con, en vez de, directamente, hablar de una integración racial real, aunque sea en una, en una, en un planteo ficticio, sí. Bueno, fíjate, fío, que el personaje, que enfrenta a los demonios de Cthulhu, en el sueño, es justamente Jackie Robinson, o sea, él pone, digamos, sueña con lo que más lo puede representar, en la realidad, en este caso, un jugador de béisbol, que ha logrado entrar a las ligas mayores, ¿no? Siendo parte de una minoría, que está totalmente segregada, entonces, él se puede proyectar en eso, queda de alguna manera, claro, cuál es la idea, tanto Jordan Peele, de Abrams, de, de, de la showrunner, digamos, de todo, de todos los que conforman el equipo creativo, es decir, bueno, tiene que haber representación, y él se imagina justamente, a un personaje de ahí, de la cultura popular de su tiempo, capaz de enfrentar a batazos de béisbol, a un demonio, ¿no? Sí, y es una serie también, me parece, que, que si ya el libro lo hacía, esta, esta temporada lo va a llevar más allá, que dialoga, obviamente, constantemente, con nuestra actualidad, pero, también, incluso directamente, con la cultura pop, viste, siguiendo con, con esto que estamos hablando, cuando está, está Diana, la hija del tío George, y la tía Hipólita, que le gusta, le gusta dibujar cómics, y que está haciendo uno, que se llama algo así como Panterman, pero, después, muestra otro, que parece ser como una, una mujer, blanca, como de cómic tradicional, porque los cómics, en esa época, eran, los cuerpos que aparecían, eran, eran cuerpos blancos, como, hasta ella, creando algo nuevo, ¿no? Como, tiene esa cosa, y, lo, lo relacionó, directamente, con la realidad, porque, otro de los personajes centrales, es Letty, que está interpretado por, Johnny Smollett, que hace de Black Canary, en Birds of Prey, en el actual universo, cinematográfico, de DC, y, cuando la, anunciaron, que ella iba a ser, de un personaje, que tradicionalmente, es blanquerubia, se, se, se armó como, cierta, cierta goma reaccionaria. La verdad que, a ver, la serie, en esos primeros momentos, hasta la secuencia, por eso quería llegar a la secuencia, de la fiesta de la calle, ahora que mencionaste a Letty, donde, la música que se toca, que es blues tradicional, y lo que serían, los tatarabuelos, o los abuelos del rock and roll, tomado, obviamente, hay muchísimo revisionismo, hace poco, con la muerte de Little Richard, se echaba mano a eso, se discutía, ¿no? Como en realidad, el que había sido un pionero, y padre del rock and roll, bueno, fue corrido, por las figuras blancas, entonces, me parece, no una cosa inocente, sino justamente, muy interesante, en el correlato, que va teniendo el episodio, que aparezcan, esas canciones, que aparezcan esos ritmos, esas melodías, que aparezca un tema, como nosotros lo conocemos, como hay mucha agitación, una canción que hizo famoso a Elvis, a Jerry y Luis, todos artistas blancos, pero que evidentemente, era un tema de la comunidad afroamericana, que podemos ver una versión espectacular, más en tiempo de blues, que en tiempo de rock and roll, y me parece que ese momento, donde se ve toda esa celebración, con la imagen tan clásica, de la bomba de agua rota, donde la gente va un poco, calmando el calor del verano, y todos celebrando, y tocando música, bueno, hay una idea de, esto se inventó acá, esto partió de acá, arranquemos desde las bases, la aventura, ¿no? Sí, 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 totalmente, y viste que, no me acuerdo bien cuándo es, que Tick habla de qué es lo que le gusta, de estas aventuras, y que al correr los minutos, en el capítulo, sobre todo desde este momento, que vos mencionás, te vas dando cuenta que, él quizás no nota que es, que es lo que él vive, él habla de estos héroes, que les tocan aventuras, que tienen que enfrentar a monstruos, y vencerlos, y no, y superar eso, y que en su realidad, es lo que con solo moverse, de ciudad o de estado, es lo que le va a terminar tocando, y bueno, y ahí después también se da, la conversación, directamente sobre Lovecraft, y su racismo que, primero que podemos ahora, obviamente desarrollarlo más, porque seguramente hay muchos que no lo sepan, no es algo debatible, o una lectura que uno puede estar haciendo, es algo que él directamente mencionaba, y decía sin darle mucha vuelta. Es muy difícil, o prácticamente imposible, ir sobre los pasos de los escritores de ese periodo, el de Lovecraft, o el de Tolkien, o el de C.S. Lewis, y no encontrar, de alguna manera, a veces como vos decís, de un modo más sutil, y a veces, digamos, de un modo directo, como puede ser este caso, ideas racistas, o ideas para nada integradoras, digamos, ideas que a la vista de hoy, son bastante cuestionables, yo creo que lo más interesante que nos puede pasar, y un poco lo propone Ruf en el libro, y la serie, yo creo que lo irá proponiendo, es ver, utilizar un filtro, tener la perspectiva del paso del tiempo, entender lo que por ahí ha quedado, estamos hablando de escritos, que tiene ya unos cuantos años, entonces digo, no es de extrañar, y por otra parte, también un rescate, digo, creo que tiene un doble sentido, decir, bueno, esto es lo valioso, esto es lo que sí sirve de esta obra, y que vale la pena traer, digo, el nombre de Lovecraft está en el título del programa, entonces, de alguna manera, es redefinir ese Lovecraft Country, digo, tiene un doble juego, ahora vamos a hablar un poco de, qué pasa con, qué es dentro de la serie de Lovecraft Country, digamos, cuál es la idea de, si existe Arkham o no, o qué es lo que están buscando, pero sí, como vos decís, era claramente así, digamos, todo lo que era, todo lo que era justamente siniestro, todo lo que estaba puesto en extramuros, o la idea de las amenazas, tenía que ver muchísimas veces con lo distinto, y hay una idea, una idea para nada sutil, de quiénes son los habitantes originales, quiénes son las razas superiores, razas inferiores, digo, termina habiendo una nomenclatura, y una idea, de alguna manera jerárquica, respecto de razas, estilos, tradiciones y sociedades, ¿no? Esto está presente en la mayoría, decía, de los autores del periodo, es lamentable a los ojos de hoy, sin embargo, uno entiende que son los padres, a pesar de todo eso, de la fantasía, del terror, de la ciencia ficción, de más, ¿no? Yo creo que es lo que hace, lo que viene haciendo Jordan Peele, en todos los trabajos post-UG, que está tocando como director, como organista, como productor, ¿no? Esta idea de, bueno, incluso acá aparece la frase literal, el pasado está vivo y te pertenece, y creo que ese pasado es el pasado que como sociedad nos genera orgullo, y también ese otro, el oscuro, el que es una vergüenza, que es un horror, que ha sido la justificación para masacres, torturas, segregación y demás, y creo que esa es la idea, como decías, y que queda claro acá, como no borrar y cancelar y editar la historia, sino simplemente, creo como comprenderla, abrazarla, y crecer a partir de eso, como con un producto como este, ¿no? Donde lo agarran y directamente construyen algo positivo en base a todo eso, y acá vamos a ir viendo que vamos a tener seguramente hombres que se convierten en monstruos, monstruos que se convierten en hombres, y directamente todos esos temores, que ya, bueno, ya con la primera escena, la primera imagen, ¿no? es medio una cachetada para Lovecraft, pero en el buen sentido, una cachetada merecida, digamos, porque lo que dicen muchos es que, claro, que Lovecraft, como decías vos, como varios de esos intelectuales autores de la época, lo que tenían era como un racismo muy... Naturalizado totalmente. Sí, un determinismo biológico, con una supuesta base académica, y como más bien en general, en general, ¿no? En todos los casos, un poco más bien pasivo, ¿no? No de ir directamente a, sino de las palabras, digamos, pasivo en el sentido como de, no tiene... No es que tenían esclavos en el fondo de la casa, sí, claro. O que pertenecía activamente al clan, y salía a quemar o linchar y demás, y esto no es como ni minimizar ni nada, es como, era un hombre, en general, eran hombres de las palabras, ¿no? Y lo suyo pasaba por activar de esa manera, y bueno, y quedaba como muy claro, y no había ninguna duda, sobre todo en algunos poemas, ¿no? Que también aparecen acá en la serie, donde se habla directamente de esto que vos mencionabas, de quiénes son, como esta idea muy de la época, de quién es la tierra, ¿no? No, claro, por supuesto. Y tratar de, vos fíjate que muchísimas veces, son obsesiones de los escritores del periodo, la idea de terminar en una idea de fundación de la tierra, o sea, siempre reescriben, ¿no? O siempre acomodan las cosas a, bueno, quiénes son finalmente los que van a heredar, o en tal caso los dueños de la tierra, o aquellos que tienen la obligación de investigar sus misterios, y hacer una nomenclatura de los mismos, digo, atribuir el conocimiento, sobre todo, que en ese momento, era una herramienta de poder, tanto como el dinero, si no igual al dinero, a determinados personajes. Entonces, por eso decía, establecer en cada investigación y en cada aventura, termine bien o mal, sea de terror, de fantasía o de ciencia ficción, al hombre blanco, como quien debe llevar la lámpara de gas para ir iluminando el camino, y descubrir y advertir de los males a todos los demás, el iluminado, de alguna manera. Entonces, digo, por eso, a pesar de toda la emoción, la búsqueda del misterio del suspenso, hay un orden. Y el hecho de que Jackie Robinson, vuelvo a decirlo por tercera vez, con un batazo de béisbol, desarme a Cthulhu, es una manera de decir, bueno, vamos a mezclar las cartas y darlas de nuevo. Totalmente. Acá tenemos entonces ya instalado a Tic, con el misterio del padre llega de la guerra de Corea, que también hay algo que no nos queda claro, hay una llamada por teléfono, una voz de una mujer, que le dice... Ese es el momento más abro del capítulo para mí. Sí, sí, más, ¿cómo es que le decía él a las cajitas de misterio? La mystery box, ¿no le decía así? Sí, sí, creo que era mystery. Sí, 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 Esa llamada, esa voz que le dice, no deberías haber vuelto, no deberías haber ido a casa, no sabemos bien qué va a pasar con eso. se junta con Leti y con su tío George, y van a buscar al padre, tienen que atravesar una buena franja de los Estados Unidos, y bueno, y también vemos como lo que era salir de la zona segura, ¿no? En esa época, cuando están con toda la familia chiquia. La escena del café, ahí nos damos cuenta. Bueno, la del café, ya ni hablar, te das cuenta totalmente que está... Y algo que me gustó mucho, que es un poco más sutil, que directamente te salgan a tirotear con una camioneta, que es como una vez que hay una historia contada por el sector, de la población que no aparece representado, sobre todo en los años 50 en Estados Unidos de posguerra, ¿no? Donde incluso las imágenes que nos llegaban a nosotros en esa época, o después, lo que nos quedó, el imaginario colectivo, es Estados Unidos años 50, lama de casa, con el vestido perfecto, ¿no? Como cocinando en la casa con los nenitos perfectos, el hombre trabajando de traje que llega, como todas esas publicidades así, y ahora de golpe estamos viendo una historia, ambientada en esa época, pero protagonizada por quienes no entran en esa imagen, en esa publicidad, y entonces ahí esas imágenes icónicas de lo que era ese sueño americano, se convierten, ¿no? Como esta cosa de película de Frank Capra, de Norman Rockwell, ¿no? Como esta Estados Unidos soñada de catálogo de la época, y de golpe es como bastante siniestro, de una ironía como muy picante, que aparezcan ahí de fondo en esos momentos, o cuando después ellos están en ese lugar que tienen esa otra situación con los jóvenes, y ahí directamente el capítulo hace algo que ya había hecho un poquito al principio, pero de otra manera, que es ponernos una voz en off con un discurso que me gusta porque tenés que ir a buscar, ¿viste? de quién es y de dónde salió, qué es lo que se está diciendo. En este caso, en esta escena que menciono especialmente, es un discurso de 1965 de James Baldwin, donde habla con, estaba debatiendo con un conservador, y estaba hablando de que, del sueño americano, diciendo que el sueño americano estaba construido a costa del hombre negro, de la comunidad negra. Pasa algo en otro momento también, muy pequeño, que es una cosa extratemporal, que suena a un tema de hip hop, no sé si recordás, un poquitito nada más, y bueno, sumado a esto que vos decías, que es la reutilización de un discurso que pasa evidentemente, en la línea, en el timeline de los eventos, pasa muchísimo después, la idea de que este show va a utilizar parte de la historia, como una especie de mixtape, para poder hacer comentarios, para poder resignificarlos, y jugar con esas ideas. Un texto increíble también, pero chiquito, es cuando están en el café, previo a los tiroteos, cuando entran en el pueblo blanco, por así decirlo, viste que le pregunta al tío, le dice, contame, ¿por qué era la casa blanca, la casa blanca? Y cuando le empieza a contar lo que había pasado en el lugar donde se montó la casa blanca, lo que sucedía en el bench blanco, le dice, comienzan los disparos, salen corriendo del café, y bueno, viene toda esa secuencia de acción que culmina con la persecución del policía, tratando de ganarle al crepúsculo. Pero la verdad que jugar así, o introducir de esa manera, algunos pedazos de la historia de los Estados Unidos, digamos, y jugar con los discursos, me parece una cosa bastante osada, interesante, yo creo que va a ir encreyendo, a medida que avance la temporada, digamos, poder reutilizar, me imagino que en algún momento Martin Luther King o Kennedy van a aparecer por ahí. Sí, sí, y no, y no te, ¿qué te pareció? ¿Cómo maneja la tensión y los tiempos en toda la secuencia esa que arranca con el sheriff y los suyos que los están corriendo para que lleguen a irse de, porque ya está por caer el sol, y que después pasamos entonces de ese terror de carne y hueso, del racismo real, super terrenal todo, al terror de, de golpe hay, aparecen unos bichos, vampiros, perros, monstruos, rarísimos que acechan en el bosque. Me parece que, la novela, bueno, yo no digo hice trampa, hicimos los deberes en realidad, porque yo tengo también esta edición preciosa que vos debés tener, que es la etapa blanca de Lovecraft Country, viste que es un libro absolutamente, que viene ya como si estuviera gastado, la ilustración de la portada es increíble, porque son de esas que te dan idea acabada de qué género es el libro, un libro palp, un libro de estos que se conseguían por unos pocos dólares, tiene un reportaje muy interesante al fondo de la edición, en las últimas páginas, al autor, que es muy lindo, y un poco se habla de eso ahí, de la idea, esto cuenta que, que él pichó en realidad esta idea como show, como serie, no fue en su momento bien recibido, no le dieron luz verde, entonces hizo la novela, pero la novela está concebida por capítulos también, y habla justamente de la idea de este mix, de poner a la mismo nivel, esta época tan terrible, y de tanto terror, para una comunidad, o para la comunidad en general, si querés verlo de un modo un poco más racional, porque la verdad, el terror termina tocando a todos, entonces esta época de odio, de miedo, sumarle este horror cósmico, el miedo al último terror, el de lo desconocido, el de la incertidumbre, y me parece que esa secuencia, que de alguna manera es el péndulo del sueño, el principio del programa, a ese final, al tercer acto, al clímax de este capítulo, funciona de manera muy interesante, porque es, de alguna manera, te setea el tono de lo que va a venir, digamos, siempre va a haber un péndulo, que va a ir justamente del terror real, al terror más sorprendente, y de algún modo, volvemos al principio, la operación de Lovecraft, que fue en algún momento, cifrar la historia, dentro de sus mitos, ahora sus mitos, se da vuelta el guante, y sus mitos van a servir, para comentar la historia real. Sí, y tenemos algunas de las grandes preguntas, para el segundo capítulo, están yendo a ese lugar, en el que, bueno, está esa carta, que le dice a Tick, que le habla de su historia, de sus antepasados, de su mamá, la desaparición del padre, de... ¿De Ardham o de Arkham? Ellos creen que está yendo a Ardham, porque el tío George le dice, eso es una D, no es una K, Arkham es la ciudad imaginaria, el country donde Lovecraft, situaba todos sus mitos, era la ciudad de papel, que había inventado Lovecraft, y entonces de alguna manera, el tío le dice, no, esto no existe, estamos yendo a un lugar, que bueno, que tampoco figura, que debe ser por acá, que es Ardham, no Arkham, esto es una D, no una K, y tiene, bueno, ahí sí también tiene un final muy JJ, ¿no? Sí, muy JJ, antes de eso pensaba, como, bueno, así como a John Carter, le pasó con la guerra de las galaxias, que George Lucas quería hacer una adaptación, no pudo, y terminó haciendo su propia historia, y después cuando finalmente hubo una película de John Carter, la gente la miraba diciendo como, eh, esto ya lo vi mil veces, y era porque había salido Star Wars, pienso como Arkham también, mucha gente va a decir como, ah, Arkham, como en Batman, ¿no? No, no, claro, cuando es al revés, Arkham sale de Lovecraft, y fue un homenaje, y tenemos una figura que no habíamos mencionado, cuando logran escapar en la primera persecución, sí, después del restaurante ese en el que paran a comer, hay un auto misterioso, muy brillante, del que, que hace que los racistas terminen volcando, del que baja una chica que parece como muy modelo mega aria, que evidentemente lo hizo a propósito para que ellos se salvaran, y ese auto aparece al final en esa casa a la que llegan, y les dan la bienvenida, le dicen a Atticus, bienvenido a casa, te estábamos esperando, se lo dice la persona más aria de la tierra, ¿no? Claro, está claro eso, sí, aparece en lo que sería su hometown, aparece un muchacho totalmente, un rubio rubio, que le abre la puerta y le da la bienvenida, y él extrañado, mira a quien lo está recibiendo, yo creo que, mira, hay muchas especulaciones que habiendo llegado en el libro, el libro tiene una particularidad, que es que el libro arranca con el viaje, el libro, viste que ya están en ruta cuando empieza el libro, acá nosotros, yo creo que por tener 10 episodios, pudimos ver un poco de cómo se preparan para el viaje, conocer los personajes y verlos previo a esta salida, vimos la secuencia en la librería, donde justamente agarra un libro de Lovecraft, una antología de cuentos, algo así, y algunas cosas más que caracterizan bien a los personajes, me parece que, dada la estructura, van a empezar a abrirse cada vez más misterios, digo, uno, yo creo que vamos a llegar hasta preguntarnos de, ¿qué es viaje real? ¿Dónde han entrado en otra dimensión? Te digo, preguntas absurdas, sé que por ahí aparecen o no, están en la tierra o ya no están, lo están viendo solo ellos o lo ve todo el mundo, nunca se movieron del pueblo, qué sé yo, y tantas cosas más que este tipo de universo, justamente de Howard Phillips Lovecraft, que tiene la particularidad de que en sus relatos, los investigadores terminan locos o muertos, hay un juego de donde siempre el documento que se haya, no lo firma nadie y está narrado generalmente en primera persona, o es un documento, un registro, un diario lo que hemos visto. Sí, y me parece que es importante resaltar también lo que decías, que la riqueza del universo, de la mitología que creó Lovecraft, tiene que ver también con mezclar elementos del terror y la ciencia ficción, no quedarse aferrado solo, entonces eso hace que medio todo sea posible, como decías vos. Sí, 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 todo sea posible, pero no nos olvidemos que está Jordan Peele, yo acá subrayo a Jordan Peele, porque en ese todo sea posible, creo que lo que más ganas y la voluntad más grande de la serie, también junto con Milla, es justamente no dejar de discutir lo que creen pertinente, y es este relevo por la historia de la fantasía, de la fantástica norteamericana, pero haciendo lo que hizo Elvis con la música afroamericana, reutilizándola ellos ahora, y pudiendo jugar con eso para contar su historia, entonces me parece una vuelta de tuerca, un ajuste de cuentas bastante apasionante, y una idea interesante de ver qué es lo que surge, y una particularidad, un dato pequeño, el escritor es blanco, el escritor de la novela, digo, esto lo digo porque uno piensa, no, no, el escritor de la novela es blanco, bueno, y así ha funcionado tan bien, y se ha instalado la novela como para llegar a esta adaptación. Sí, me parece que hace que sea todo un ejercicio todavía más interesante, también esto de aún, bueno, un poco también algo que nos pasa a nosotros, como hablábamos al principio, que uno lo mira desde afuera, porque ni siquiera es nuestro país, no es nuestra historia, pero de Jordan Peele también coincido en que Jordan Peele viene enseñándonos mucho en ese sentido, no solo sobre quizás realidades que uno ignora porque está en otro lado del mundo, sino también que se puede hacer otra cosa, que hay un tipo de entretenimiento distinto, que hay un tipo de terror distinto, y creo que eso se va a ver en estos 10 episodios porque recién empieza, ya hablamos del primer capítulo de Lovecraft Country, que es Sundown, la semana que viene tendremos otro con, supongo que algunas respuestas y más preguntas. Hasta acá llegamos entonces con este capítulo de Lovecraft Country, recuerden que todos los domingos pueden ver Lovecraft Country en HBO, y al día siguiente del estreno los invitamos a escuchar este podcast. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino también en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran, y a nosotros nos escuchan Spotify, Apple Podcasts, y todas las aplicaciones para escuchar podcast. Nos reencontramos en el próximo capítulo, yo soy Fies Argenti. Y yo soy Sebastián De Caro, y esto fue Lovecraft Country, el podcast.